En la principal plaza de abastecimiento de granos básicos, en el centro capitalino, los cargamentos de frijol son abundantes. Los mismos comerciantes confirman que hay suficiente, el problema es el precio que se ha disparado. Según la experiencia de 15 años de Walter, es la primera vez que se registra un alza en el mes de enero, cuando recién ha finalizado la cosecha. Aquí nadie tiene la culpa porque en la región no hubo cosecha, no hubo cosecha, pero ella dice que en Nicaragua sí una gran cosecha. Pues sí, claro, ahorita sí que viene una gran cosecha porque como ellos son países grandes y tienen como cultivar de regadillo y aquí no se da eso. El quintal de frijol de seda se cotiza en 77 dólares y la libra a 85 centavos, mientras que el quintal de frijol tinto alcanza los 65 dólares y la libra a 75 centavos. Datos históricos indican que en los primeros meses del año, el costo de este grano en libra rondó los 40 centavos de dólar. Tiene que subir el precio porque como ya no hay frijol, ya la gente va vendiendo poquito. Entonces tiene que subir el frijol porque si no viene a la plaza. ¿Y sus clientes no le han reclamado que usted ha tenido que dar un poco más caro la libra? Es que sí, buena calidad de frijol. Para vender frijol duro, mejor vender frijol blandito y la gente se siente mejor porque dicen que gasta mucho gas y en esto le sale más barato. La fluctuación de precios que viene desde el año pasado mantiene a las autoridades investigando un posible acaparamiento y especulación. Hoy la Defensoría del Consumidor nuevamente inspeccionó la calle Gerardo Barrios confirmando que los precios han presentado una leve disminución si lo comparamos con la semana pasada. Hemos encontrado, sobre todo en el caso de San Miguel, establecimientos que pese al volumen, a la amplia disponibilidad que manejan en inventarios, no están registrados como contribuyentes. Y en estos casos de inmediato ha procedido de oficio el Ministerio de Hacienda a inscribir como corresponde legalmente a estos proveedores. Tenemos también otros hallazgos de establecimientos que estando registrados como contribuyentes están declarando a cero su actividad comercial. La denuncia de acaparamiento hacia algunas empresas está en curso en la Fiscalía. Las investigaciones continúan, pues en el 2014, según datos de Agricultura, se obtuvo una cosecha de 2.7 millones de quintales de frijol. Y la demanda promedio del país ronda los 2.3 millones. Por lo anterior, no deberían existir precios altos, según explicó Jan C. Urbina, de la Defensoría del Consumidor. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.